Antes de que se extendieran a nivel mundial los rumores sobre el repentino e inesperado fallecimiento del dictador norcoreano Kim Jong Un, antes de que Kim Jong Un fuera retratado en The Interview junto a James Franco y Seth Rogen, una película que resultó en un ataque cibernético a la privacidad de Sony, antes de que Kim Jong Un entablara relaciones con notables celebridades estadounidenses, incluidos Dennis Rodman, La historia de la vida de Kim Jong Un está envuelta en secreto. Recientemente Kim se sometió a una cirugía de corazón y esta podría haber incapacitado al hombre hasta cierto punto y los informes noticiosos sugieren lo peor. El gobierno surcoreano ha negado los informes que han surgido en torno a su vecino, pero eso no ha detenido las especulaciones. La información más creíble que tenemos sobre la vida personal de Kim Jong Un desde que tomó el poder proviene de la fuente más inesperada, Dennis Rodman. Cuando Michael Jordan rechazó la invitación que le extendió el líder supremo, Dennis Rodman viajó a Corea del Norte, pasó un tiempo en la villa privada de Kim, conoció a su esposa y abrazó a su hija. La otra información que existe es de sus años de formación en Suiza, donde se dice que era bastante reservado y no tenía mucho éxito con las damas. El hombre era bastante solitario y estaba obsesionado con el baloncesto tanto que dormía con su balón. Se dice que también escupía y pateaba a sus compañeros de clase, pero ya hablaremos de todo eso y más en un momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Antes de que fallecieran? Sí, con signos de interrogación porque con toda la información que ha surgido recientemente, al momento de esta grabación solo hay dudas y especulaciones en torno a su estado de salud. Y no se sabe si realmente falleció o si solo está delicado de salud o si todo está bien y solo está en reposo. Como saben, es bastante complicado obtener información real y certera en prácticamente todo lo relacionado con Corea del Norte. Sin embargo, hicimos nuestra tarea y creo que tenemos información importante e interesante en este video que tal vez les pueda aclarar algunas dudas. Estoy pensando en hacer un video hablando de la vida de su hermana Kim Jo-jung, quien aparentemente sería la sucesora en el caso de que algo le pasara al líder supremo de Corea del Norte. Si eso es algo que les interesaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno, ahora sí, entremos de lleno a la vida de Kim Jong-un. La fecha de nacimiento y la infancia del líder norcoreano Kim Jong-un están envueltos en misterio, pero las fuentes afirman que nació el 8 de enero de 1982. Los funcionarios de inteligencia de Corea del Norte creen que su año de nacimiento se cambió a 1983 para que coincidiera con el mismo dígito numérico que su padre y bisabuelo. O sea que al momento de esta grabación en teoría tiene 37 o 38 años. Es el hijo menor de Kim Jong-il quien bajo el Partido Comunista de los Trabajadores gobernó Corea del Norte desde 1994. A su padre le gustaba que él y su hijo menor tenían un temperamento similar. Su madre es la cantante de ópera Ko Jung-hee, siendo el hijo de un gobernante gimnasio en una familia de considerable riqueza bajo la dictadura. En Corea del Norte las elecciones son bastante peculiares, por así decirlo. El país ha sido gobernado por una misma familia desde 1948. En cada distrito solamente hay un candidato por lo que las opciones para los votantes solamente son sí o no y abstenerse o votar no es considerado un acto de traición y como el voto no es secreto, el gobierno sabe quién los traiciona. El gobierno también controla los medios de comunicación, limita la acción en internet y quienes actúan en su contra son castigados violentamente y el castigo no es solo para ellos, también para sus familiares. Pero regresemos a la historia de Kim. La madre de Kim tenía una hermana que vivía en Suiza y se decidió que el niño se fuera para allá con su hermano mayor para tener estudios internacionales. Salió de Corea del Norte con dirección a Verna bajo el alias de Park Chol, pero en la escuela los niños lo llamaron un pack. Un chofer lo llevaría a la escuela y lucía un corte de cuenco y estaba vestido de pies a cabeza con el mejor atuendo de baloncesto. Asistió a una clase especial de idiomas para niños extranjeros y se dijo que tuvo problemas aprendiendo el idioma en sus primeros años. Tiempo después y ya que había dominado el idioma asistió a clases regulares, cursó sexto, séptimo, octavo y parte del noveno grado, pero en el otoño del 2000 dejaría la escuela abruptamente. Sus compañeros no pensaron mucho en un pack hasta que lo vieron tiempo después en las noticias como el nuevo líder supremo de una nación, pero todos recordaban que estaba obsesionado con el baloncesto. Siempre usaba el mismo atuendo, un jersey original de los Chicago Bulls con el número 23 de Michael Jordan, pantalones cortos de los Bulls y sneakers Air Jordan. Su pelota también era original, un Spalding con la marca oficial de la NBA y como dije en un principio su amor a este deporte era tal que se dice que dormía con su pelota de baloncesto todas las noches. Tenía su propia canasta fuera del apartamento en el que vivía y todos los días lo verían encestando desde las 5 de la tarde hasta que obscurecía. Desafortunadamente para él nunca llegó a ser muy alto, su padre medía unos 60 y Kim alcanzó un máximo de unos 70 metros. Su otro interés era dibujar y pasaría innumerables horas dibujando a Michael Jordan y también disfrutaba de las películas de Jackie Chan. Pero una de sus películas favoritas era Double Team, una película de 1997 con Jean-Claude Van Damme y Dennis Rodman. Uno de sus compañeros declaró lo siguiente acerca de él. Nos pateaba en las espinillas e incluso nos escupía. Lejos de la cancha de baloncesto era un chico introvertido y no era ni fiestero ni mujeriego. No iba a los campamentos escolares, fiestas, bares o discotecas y no bebió ni una gota de alcohol. De hecho se dice que evitaba todo contacto con las chicas, ni siquiera tenía conversaciones con ellas. Un compañero de clase lo describió como, era un solitario y no compartía nada sobre su vida privada. La educación que Kim recibió en Suiza le presentó una cosmovisión muy diferente a la que experimentó en Corea del Norte donde era hijo de un dictador. Estudió los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el desarrollo de la democracia. Como estudiante aprendió sobre Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y Mahatma Gandhi. Hubo un fuerte énfasis en la diversidad cultural, grupos religiosos, étnicos y sociales, los derechos de los seres humanos y solidarizarse con los desfavorecidos. Sus puntajes en los exámenes nunca fueron excelentes, pero eran lo suficientemente buenos para que Kim Jong-un pasara de año. Como lo dije, en el noveno grado salió de la escuela de manera abrupta. Alrededor de este tiempo, su hermano mayor Kim Jong-nam, quien iba a tomar el lugar de su padre, fue atrapado furtivamente camino a Japón porque quería ir a Disneyland en Tokio. Su hermano eventualmente fue asesinado, pero ya les hablaré de eso en un segundo. También por esta época, su madre fue diagnosticada con un caso avanzado de cáncer de mama y estaba comenzando un tratamiento médico intensivo en Francia. Viviría unos años más, pero moriría en un hospital de París en 2004. De vuelta en Corea del Norte, a mediados de la década del 2000, Kim Jong-un asistió a la universidad militar Kim Il-sung, la cual está ubicada en la capital del país. Ahí comenzó a prepararse para su sucesión en el liderazgo. Su padre veía mucho de sí mismo en su hijo más joven y decía que tenía una gran voluntad. También compartían el gusto por los cigarros Yves Saint Laurent y tomar Johnny Walker. Según su padre, Kim también era lo suficientemente compasivo como para hacer preguntas sobre las personas de la clase trabajadora de su nación. Antes del 2010, la gente de Corea del Norte sabía muy poco sobre Kim. Sólo había una foto puesta a disposición del público. Según los informes, se casó en 2009 en un matrimonio preestablecido con Ri Sol-ho, con quien se dice que tiene solo un hijo, pero otros medios creen que tiene tres. Un niño nacido en 2010, una niña nacida en 2013 y un tercer hijo nacido en 2017. After suffering a stroke in 2008, he began to look weak and frail. We saw him last October while reporting in North Korea. I don't know if you can see this or not, but Kim Jong-il is really limping. It was during that event that his twenty-something-year-old son, Kim Jong-un, appeared on the stage, clearly his eventual successor. He too, so much of a mystery. His exact age is unknown. Tras la muerte de su padre en diciembre de 2011, Kim Jong-un asumió el poder. Se creía que tenía alrededor de 20 años en ese momento. Después de que Kim asumió el liderazgo supremo de Corea del Norte, según los informes, ejecutó o quitó a muchos altos funcionarios que había heredado del régimen de su padre. Entre esos funcionarios estaba su propio tío Jang Song-taek. Algunos dicen que fue dado de comer a perros hambrientos. Después de ese suceso, el hombre vivió en el exilio, fue asesinado en 2017 y se cree que fue envenenado. Durante su tiempo en el poder, se continuaron con los programas de prueba de armas. En 2012, el gobierno lanzó un cohete de largo alcance que puso un satélite en órbita. En 2017, Corea del Norte lanzó lo que sus medios estatales describieron como un misil balístico de mediano y largo alcance y Kim dijo que estaba presente en el sitio para supervisar el lanzamiento, lo que provocó la indignación de las Naciones Unidas. Kim y el presidente Donald Trump se enfrentaron en numerosas ocasiones y él llegó a llamar a Trump un tipo depravado y estúpido, a lo que Trump contestó que Corea del Norte era un estado terrorista. Finalmente, los dos se encontrarían en persona, no una, sino un total de tres veces. También se reunió con el presidente de Corea del Sur, el presidente chino y Vladimir Putin. Pero no todo fue trabajo, también había tiempo para distraerse. En 2013 tuvo la visita de Dennis Rodman, quien fue a Corea del Norte a jugar baloncesto y ambos iniciaron una estrecha y duradera amistad. Se ha especulado mucho sobre la salud actual de Kim, ya que no ha hecho ninguna aparición pública importante en varias semanas. El sábado 25 de abril fue el día de la celebración de la Fundación del Ejército Popular de Corea, pero no se presentó. La noticia de su fallecimiento hasta el momento de esta grabación no ha sido confirmada. Y todos estos rumores salieron de una revista japonesa que afirma que el líder supremo de Corea del Norte estaba en un estado vegetativo, después de someterse a una cirugía de corazón que salió mal. TMZ siguió esta historia y el artículo que publicaron se tituló Vivo y bien o muerto, lo que muestra que ellos tampoco tienen certeza de lo que está pasando con el líder norcoreano. Aunque sí hay algunas señales que indican que algo anda mal. Su tren permanece en una estación cerca de un centro turístico donde él y su familia suelen quedarse, pero no ha habido señales recientes del dictador. Kim no ha sido visto públicamente desde el 11 de abril, aunque hay publicaciones en Corea del Sur que dicen que Kim está vivo y en buen estado. Pero si Kim falleciera probablemente sería su hermana Kim Jo Jong quien tomaría las riendas del país por lo menos hasta que los hijos de Kim Jong Un crezcan. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Kim Jong Un. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Díganmelo en la parte de los comentarios. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!